Los alcaldes y alcaldesas de la cuenca minera de Río Tinto, La Sierra y El Andévalo han mostrado su apoyo al personal sanitario del Hospital Comarcal de Río Tinto, que se han manifestado a las puertas del centro sanitario por una sanidad pública y de calidad y en defensa de su hospital. A esta concentración ha acudido una representación de diles socialistas que han expresado que sienten indignación y vergüenza, como así ha puesto de manifiesto la alcaldesa de Minas de Río Tinto, Rocío Díaz, quien ha advertido en nombre de estos representantes municipales que no van a parar hasta que tomen cartas en el asunto porque quieren una sanidad digna y una calidad asistencial para todos los vecinos y vecinas de la zona. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias por haber venido aquí y por haber venido a transmitir la palabra de los sanitarios, del personal sanitario del Hospital de Río Tinto. Los alcaldes venimos aquí a apoyarlo porque sentimos, creo que están todos de acuerdo conmigo, vergüenza e indignación. Esas son las dos palabras que pueden definir el día de hoy después de haber escuchado a Puri, auxiliar de enfermería del Hospital de Río Tinto. Llevan queriendo politizar este tema mucho tiempo, pero creo que ha quedado bien claro. Esto no es política, esto es salud. Como podéis ver, ellos no son de ningún color político y nosotros venimos aquí en calidad de alcalde porque nos duele la sanidad y porque tenemos que luchar por nuestros vecinos y vecinas que, como bien ha dicho nuestra vecina de Zaramea, Puri, tenemos una población envejecida y vamos a necesitar este hospital en pleno funcionamiento. Lo único que queremos es tenerle la mano a nuestros vecinos, a nuestros sanitarios y decirles que aquí estamos y que no nos vamos a quedar callados ante las injusticias que esta herencia y esta Junta de Andalucía no dejan de hacer en nuestra sanidad. Se ha luchado mucho, mucho para tener una sanidad digna, se luchó mucho en la comarca para tener este hospital y no vamos a permitir que venga ningún gobierno de ningún color, en este caso del Partido Popular y de Moreno Bonilla, a destruir lo que ya se ha conseguido. Los recortes, como podéis ver, están haciendo media en nuestro hospital. Están cansando a nuestros sanitarios. Solo exigen que las condiciones laborales sean las apropiadas y, por supuesto, la calidad asistencial. Cuando todos llegamos aquí, sabemos el trato que tenemos en el hospital de Río Tinto. Jamás se puede equiparar con otro hospital de otro sitio. Aquí tenemos un trato personal, cariñoso y no pueden darlo, no pueden darlo porque esta herencia no deja de recortar. Así que los alcaldes y las alcaldesas de la comarca y de la sierra, los vecinos y vecinas de todos los pueblos, estamos con nuestros sanitarios y no vamos a parar hasta que tomen cartas en el asunto porque queremos una sanidad digna y, por supuesto, con una calidad asistencial para todos nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias. Los alcaldes de la zona han vuelto a coincidir en esta concentración con decenas de vecinos y vecinas de distintos municipios de la comarca y la sierra en otra concentración multitudinaria como la que se llevó a cabo a finales de marzo para demandar la reapertura de la planta de medicina 2 COVID.